Hola querida tribu, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Paloms y me siento muy contenta de estar juntos en un video más. Para el día de hoy ya traigo la importancia de que los bebés aprendan desde muy muy chiquitos, a lo mejor cuatro meses, seis meses en adelante, a quitarse los calcetines y a ponérselos. ¿Tú sabías que eso ayuda a desarrollar diferentes áreas de su cerebro? ¿Te gustaría conocer más de esto? ¡Corre video! Cuando los bebés tienen entre cuatro y seis meses, suele ser común que al estar jugando en la cuñita, acostaditos, empiecen, ¿no?, a tocarse el piecito, hasta que terminan a veces con el calcetincito en la mano. Cuando esto pasa, para nosotros es como, no bebé, no, 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 ponte el calcetín y se los ponemos inmediatamente y ya el mameluquito, lo que sea, y ya no lo pueden seguir haciendo. En realidad, es importante que aprendan a quitarse los calcetines para que posteriormente puedan quitárselos y ponérselos, ¿ok? ¿En qué va a ayudar esto? Bueno, ayuda de muchas maneras. Para empezar, el que un bebé se quite un calcetín, lo ayuda a tener más fuerza en sus bracitos, en las piernas, en la manera en la que tiene que posicionar las piernitas, normalmente es acostadito, ¿no?, y como que suben las piernitas y de ahí con la mano, ¡pum!, arrancan el calcetincito. Entonces, esto ayuda a trabajar los hemisferios al mismo tiempo del cerebro, o sea, que los dos se crucen y si está con la manita izquierda y se quita el del pie derecho, ¿no?, justamente se están trabajando las áreas del cerebro que más queremos, ¿ok? Después de eso, tendremos a nuestros bebés acostaditos. Entonces, están jugando con las piernitas y ya cuando lo jalan, también ayuda a fortalecer los brazos, ¿ok? Ya que no tienen calcetines, el que tengan los piecitos al aire libre también les ayuda mucho a que las sensaciones no solamente lleguen por las manos o por la cara, sino también por las diferentes partes del cuerpo, como el pie. Y ya que está así, ¿no?, pues va sintiendo las habanitas, la temperatura, las diferentes sensaciones que aún estando en su cunita pueden llegar a tener. Ya cuando empiezan a ser más grandes, ¿a qué me refiero?, a lo mejor 10 meses, 12 meses, les podemos dar el calcetín para que intenten ponérselo o ponerles un poquito del calcetín en una parte del pie, ¿ok? Y aquí que ellos vayan poco a poco jalándosela, aunque no quede perfectamente bien puesta. Esto, una vez más, va a ayudar a los bebés a que aprendan a ponerse y a quitar. Aquí estoy segura que esto no lo sabías, pero lo que más, más, más ayuda es a fortalecer su autoestima. Es a que ellos se sientan capaces, que pueden lograrlo. A lo mejor a veces se van a sentir frustrados de ¡Waah!, que no pueden jalarse el calcetín, que ya lo están jalando y no se lo quitan, ¿no? Y ahí nosotros vamos a llegar con mucha paciencia, con una voz tranquila, a decirle ¡Ya veo! Te estás enojando o te estás sintiendo incómodo de que no puedes quitarte el calcetín, pero no pasa nada, mi amor. A ver, te ayudo. Vamos los dos a quitártelo junto. Y así lograr, ¿no?, que entre los dos se lo quite para que posteriormente el bebé por sí solo pueda hacerlo. Y con esto te comparto como con una actividad tan sencilla del día a día, ¿no?, todos los días para bañarlos, en las mañanas les quitamos, les ponemos calcetines. Y eso va haciendo y va ayudando a fortalecer su cerebro y sobre todo hay que ocupar cualquier pretexto para fortalecer vocabulario, para generar vínculo. Entonces le vamos a decir ¡Mira, bebé! ¡Ay! ¡Pup, pup, pup! ¡Un calcetín! ¡Calcetín! 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 ¡Fuchi! ¡Calcetín! ¡Calcetín! ¡Fuchi! Y ahí también le podemos dar besitos en su pie. ¡Qué bonitos piecitos! ¡Mmm! ¡Qué bonitos piecitos! Y esto, fíjate, si nosotros como a modo de ejercicio, antes de meterlos a bañar, en su piecito, ya que le quitamos el calcetín, le vamos tocando dedo por dedo, así como si fuera, ¿no?, como si fueran a agarrar una pasita o como si fueran a agarrar un kleenex. Entonces, dedo por dedo le vamos agarrando ¡Chuc! 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 ¡Dos, tres, cuatro, cinco! ¡Chuc! 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 ¡Un, dos, tres, cuatro, cinco! Y eso lo que hace es despertar muchos más todas las sensaciones que tienen en la planta del pie. Y bueno, tribu, esto es todo por hoy. Voy a ponerle el calcetíncito a mi bebé. ¡Vale! Y nos vamos a despedir para que ahora ustedes lo puedan hacer en casa. ¿Te parece, bebé? Les mandamos un fuerte abrazo. ¡Bye! ¡ real! ¡Suscríbete!